Que hoy gente, les cuento que Este sábado se celebró la despedida de Maximiliano La Friera Rodríguez Mejor conocido como Maxi Rodríguez El argentino ex-seleccionado Su partido de despedida fue en el estadio Coloso Malsero Biersa de la ciudad de Rosario Messi fue invitado especial A la vez celebraba su cumpleaños número 36 Hubo más de 40.000 espectadores Jugaron contra las glorias del Newell's All Boys Se enfrentó la selección de Argentina Y fue un espectáculo increíble Diez goles, Messi se despachó un hat-trick Veamos aquí Dejo los tres golazos de Messi Atención con el remate de Lionel Messi Llegará la pulga Messi ¡Gol! Si esto está habilitado Viene Lionel, la pincha Lionel ¡Gol! Maxi, Messi, Messi ¡Messi, gol! ¡Messi, gol! ¡Messi, bolas!